Bienvenidos a Cuenca Elige, donde entrevistaremos a los ocho candidatos para la Alcaldía de Cuenca. En este episodio tenemos con nosotros a Damaso Matarranz, candidato para Más Cuenca Ahora. Y antes de comenzar con las preguntas, nos gustaría saber brevemente, Damaso, quién eres y cuál ha sido tu trayectoria para llegar hasta aquí. Pues hola, muy buenos días a ambos todos. Bonita pregunta, quién eres, ¿no? Bueno, pues en este momento lo que creo que más procede de decir es que soy un vecino de Cuenca. No nací en Cuenca, soy madrileño, pero en el devenir de la vida terminé aterrizando en esta hermosa ciudad y aquí llevo ya 12 años residiendo y haciéndome como un conquense más. Y en este momento pues he determinado a ofrecer a la ciudadanía una opción en el momento de decidir. Me encanta el nombre de vuestro formato, ¿no? Cuenca Elige, porque es que es verdad, ¿no? Y entonces en esa determinación, en ese reconocimiento de que es la ciudad quien elige, pues yo soy un vecino que junto con otros vecinos hemos querido ofrecer a los demás, a los que tienen que decidir, una alternativa electoral que pensamos que no existe y que es absolutamente necesaria. Por dar algún toque más de mi trayectoria vital, pues soy arquitecto de formación, trabajé ejerciendo la profesión libre en Madrid, migré a Zaragoza, donde estuve dirigiendo un departamento de Project Management en una ingeniería, participé, por ejemplo, en la construcción de la Expo del Agua en 2006-2008 y finalmente, pues al, diría, al albur de la crisis inmobiliaria, pues decidí tomar un cambio de vida, hacer una cierta reagrupación familiar. La familia de mi mujer residía en Cuenca, la mía en Madrid, y me presenté a una posición aquí en Cuenca para arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y aquí llevo 12 años, conociendo, compartiendo, celebrando y algunas cosas sufriendo con el resto de mis vecinos. Entrando ya en materia electoral, eso es una formación joven, que os presentáis ahora a las elecciones del 28M y, evidentemente, todas salís a ganar, pero yo quería preguntarte cuáles son vuestras expectativas electorales. Bueno, pues mira, la expectativa electoral, dices, todos salimos a ganar y nosotros, pues lógicamente, también. Y lo decimos no en un, no sé, en un canto de sirenas o por convencer, sino porque estamos verdaderamente convencidos, valga la redundancia, que es posible, que la ciudad necesita un cambio, necesita un cambio de modos de gobernar y de modos de mirar a los problemas que tiene la ciudad. Como reconocemos en nuestros vecinos el deseo de que las cosas se hagan de otra manera, entendemos que enfrentando la oportunidad como se debe y como es como se debe, es apuntando directamente a la responsabilidad y la capacidad que tiene cada ciudadano de decidir, de elegir cómo quiere construir su futuro. Y como esa elección, bajo nuestro punto de vista, es plena, es absolutamente individual y se construye por la suma de cada una de las decisiones que tomen cada uno de los conquenses, pensamos que es posible que una opción que nosotros queremos es la más lógica y la más oportuna ante la situación que tenemos, pueda tener un recorrido amplio que nos pueda llevar a formar gobierno. También reconociendo un poco la deriva en la que han entrado, a través de la experiencia de las legislaturas anteriores, por los partidos mayoritarios que alternativamente han venido dándose el relevo unos a otros. Miremos hacia atrás, veintitantos años, donde un equipo gobierna cuatro años y al año siguiente viene el otro mayoritario, en una alternancia bipartidista que nosotros, vecinos, reconocemos ya que no sirve. Por ahí vemos que tenemos chance, que hay una oportunidad, porque existe el hueco, existe el deseo de los ciudadanos de que sus asuntos se gestionen de otra manera. ¿Cómo es de otra manera? Con ellos, es decir, dándole el protagonismo. Entonces hay un sistema que es bastante correcto. El ciudadano debe elegir en este momento dónde quiere depositar su voto y con él la responsabilidad de liderar la construcción del futuro que él necesita y ese depositarlo nosotros pensamos que donde mejor lo puede hacer es en él mismo. Es decir, entregar a vecinos como él la oportunidad de gestionar las cosas de una manera diferente. En el contexto también de la revuelta de la España vaciada, que es donde nosotros nos posicionamos, que es un poco el mismo mensaje, es decir, una serie de territorios históricos en lo que es la formación de nuestra nación que se han visto relegados, por decirlo de alguna manera, a un segundo plano y que juntos consideramos que es el momento de darle la vuelta a ello. No solo nosotros, a nivel de todas las instituciones europeas, por ejemplo, con muchísima determinación se está ya animando y exigiendo que estos territorios que históricamente podemos decir que se han visto vaciados de su mayor capital, que ha sido su recurso personal, sus vecinos, pues tienen que ser tratados de una manera prioritaria, preferente. Entonces vemos que hay un contexto de oportunidad y necesidad donde una solución, que es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa, una solución, no una denuncia de miles de problemas, sino directamente una solución, como la nuestra, consistente en tejer una red de contactos donde sea el propio talento ciudadano el que tome las riendas de elegir, de decidir cuál es el camino hacia sus fines, hacia sus objetivos, pensamos que puede tener bastante respuesta ciudadana y esperamos de verdad gobernar esta ciudad y tener buenos resultados en muchos municipios de la provincia y, ¿por qué no?, incluso aspiramos a tener una representación en la autonomía. Ahora que hablabas de la despoblación, hay un tema que está muy candente y que preocupa mucho a los conquenses. Queríamos incidir en él porque tú formabas parte de Cuenca Nos Une durante la anterior legislatura y la abandonaste motivado, entre otras cosas, por el conflicto con el tren convencional. ¿Qué postura tiene más Cuenca ahora con respecto a esto? Bueno, ¿con respecto al tren convencional? ¿Con respecto al cierre del tren convencional? Bueno, pues una postura de rechazo frontal a esa determinación y por múltiples argumentos. Primer argumento, nosotros entendemos que la necesidad fundamental que tiene esta ciudad es la de que se genere empleo, tratar por todos los medios de mover la actividad laboral de inversión en esta ciudad. Para conseguir esta razón, este objetivo, sin duda alguna, hay que apoyarse en elementos existentes y hay un elemento que es innegable y es que el principal eje de actividad económica en el país es un eje que une Madrid y Valencia pasando por Cuenca, necesariamente pasando por Cuenca porque nosotros hay cosas que no tenemos, tenemos algunas porque nos las han quitado, otras porque no hemos sido afortunados en algunas decisiones, pero hay otras que sí que tenemos y es una posición geográfica estratégica ubicada en el medio de ese eje de actividad. Y teníamos una infraestructura, la única probablemente verdaderamente provincial, la única infraestructura histórica que permanecía en nuestro territorio. Y entonces, sin mediar argumentación de ningún tipo, sin consenso con los afectados. Los afectados son principalmente la provincia y la parte de la provincia más necesitada de esa reactivación, de esa infraestructura, de ese canal, de pasajeros, de personas, de posibles mercancías, de movimientos que en un futuro no sabemos cómo podrán desarrollarse. Es decir, se nos ha explicado que la realidad de esa infraestructura hoy era una realidad de infrautilización, de mal servicio, evidentemente, pero si se han ocupado, los mismos que la cierran ahora, se han ocupado de que eso fuera así. Faltas de inversiones históricas, falta de mantenimiento, falta de fomento, falta de hacer atractivo un viaje. Hombre, ¿cómo va a viajar la gente de Cuenca a Madrid, de Madrid a Valencia o de Cuenca a Valencia por la línea ferroviaria convencional si un viaje que se puede hacer en una hora y media se tarda en cuatro? Pues, hombre, es evidente, tampoco viaja la gente en burro, evidentemente. Se han ocupado de desmantelarlo, pero sobre todo, sobre todo, aparte de que cuesta infinito esfuerzo a lo mejor explicarlo, pero es súper básico. Es que no se le ocurre a nadie, es decir, destruir una infraestructura que es un patrimonio heredado de nuestros mayores, de la gente, que en aras de un progreso vio en el tren una vía de mejora, de progreso, no se le ocurre a nadie desmantelarla por nada, porque todo lo que se ha ofrecido es cantos de sirena, es nada. Es, diría yo más, hacer más grande el problema que existe, porque hemos matado o tratado de decidir que una infraestructura deje de existir, cuando es un territorio que no hace más que demandar infraestructuras que no tiene, y no se le ofrece nada más que cosas, ideas, anuncios, humo. Yo, has apuntado a mi participación en Cuenca Nos Une, a mi salida por este tema, no solo por este tema, pero sin duda alguna hay que señalar que esto fue la gota que colmó el vaso. Por ejemplo, diré, para que se sepa, que la formación Cuenca Nos Une se reunió y acordó una postura férrea y firme en defensa de esa infraestructura del tren. Se elaboró una nota de prensa en este sentido, que la elaboré yo, que circuló entre todos mis compañeros y que todos dieron el visto bueno. Cuando se iba a presentar, me avisaron de que no se presentara, porque nos había convocado el vicepresidente de la Junta. Y en ese día siguiente en el que se convocó la reunión, cuatro de los seis concejales habían cambiado de parecer. Pero es que, de manera opaca, sin que realmente en ningún momento se haya explicado a nadie, sobre todo a los ciudadanos. Claro, dicen, no es que sois pocos los que os manifestáis en defensa de esa infraestructura. Bueno, yo menos veo manifestándose a favor. Es decir, estamos viviendo en una sociedad que le cuesta movilizarse, que le cuesta entender y seguir el fondo de los asuntos. Pero eso no quiere decir que haya que servirse de esa realidad para hacer trastadas como estas. Entonces, en una formación, cual era Cuenca nos une, que pretendía mediar en esa tensión entre grandes partidos, elevando un poco la participación de los ciudadanos en la política y amparándose en ese apoyo ciudadano para tratar de tomar mejores decisiones, pues eso que era el principio, que ahí es donde arranca particularmente mi posicionamiento actual, en la creencia profunda de que eso era correcto, que luego se implementó mal, había cuestiones oscuras de fondo que fueron aflorando. Pero luego Cuenca nos une ayudó a que fuera todo lo contrario, a que unas personas en un despacho, en un ministerio, se dice que en un ministerio, en los despachos del gobierno regional o en los despachos de la COE, porque se ha dicho que la COE fue motora e impulsora de esta tropelía, tropelía, porque para mí es una tropelía, en lugar de que sean los ciudadanos los que peleen y elijan, en lugar de atender la reivindicación histórica de este territorio, de estas gentes, de que se atienda a nuestra situación, de que se hagan las inversiones que se tienen que hacer. ¿Por qué se tienen que hacer? Porque hay una línea que ha sufrido Filomena, ha tenido unas averías y hay que ponerla en marcha. Y además tiene un déficit histórico de mantenimiento. Tienes que hacerlo porque te obliga al estado de derecho en el que hacemos. Y frente a eso que se hacen unos despachos, unas pocas personas toman las decisiones que nos afectan a todos. Y cuando salen mal, porque muchas veces han salido mal, nadie quiere saber nada. Entonces, nosotros, voy a tratar, para daros la palabra, concluyo este viaje. De momento, nosotros lo que decimos es esto lo tenemos que decidir entre todos y con otras formas de hacer. Con unos proyectos encima de la mesa, con un itinerario concreto, con unos acuerdos, con un consenso, entre todos juntos. Porque hay una cuestión que quizá los dirigentes actuales no entienden. Que la soberanía verdaderamente está en el pueblo. Es decir, que solo hay una delegación. Y entonces ahora hay una invitación por nuestra parte a los ciudadanos a abocarse de nuevo esas competencias. Están mal delegadas. Porque las decisiones no se toman de acuerdo a los intereses del pueblo. ¿Cuál es el interés del pueblo? Por ejemplo, en mayúsculas, el ser partícipe de su futuro. El poder intervenir. El poder participar. El ser partícipe. Y no es que me cuentes, sino participar en las decisiones. Y como eso no se hace así, todo lo que así no se hace, bajo nuestro punto de vista, es erróneo. Y sobre todo, el tren es uno de los temas que más se ha hablado en los últimos meses dentro de la población conquense. Pero otro tema que queríamos tocar también, y más aquí en la facultad, es un poco que se detecta una falta de oportunidades para los jóvenes en la ciudad. Y queríamos también lanzarlo con el tema del precio del alquiler un poco. El portal Idealista hablaba de que con respecto a agosto de 2021 y septiembre de 2021, fue Cuenca en la ciudad, porcentualmente, que más subió al precio del alquiler, un 23%. Entonces, si le sumas la pérdida de infraestructuras y el precio del alquiler, y que hay muy poquita empresa y que se está cerrando el comercio local también, los jóvenes están abocados a salir. Mira, yo la pregunta que me hago es si no estará esto dentro de algún plan extraño. Y si es así, seguro que no nos sirve. Me explico. El capital, vamos a ver, el capital de cualquier empresa, por explicarnos, su capital de mayor valor son sus recursos humanos. Es decir, una empresa sin gente no existe. Entonces, extrapolando la idea, en una ciudad, en un territorio, su mayor capital es el humano. Y de entre todos los capitales humanos, ¿cuál destaca? Y no creo que haya necesidad de explicarlo. El capital de la gente joven, porque actualmente, bueno, siempre, yo recuerdo cuando era más joven, ahora me tengo que limitar a decir que soy joven de espíritu, ¿no? Bueno, cada uno tenemos nuestro momento. Pero cuando yo era joven ya me decían, el futuro es vuestro, te toca a ti liderar, empujar, con mi asesoramiento, con mi acompañamiento, con mi compañía, con mi participación. Entonces, es evidente que nuestra ciudad está descapitalizada. Igual que el territorio, nuestro territorio, se explica muy sencillo. En una capital de provincia que no tiene actividad, que está en encefalograma prácticamente plano, todo su territorio comarcal de influencia se resiente. La mejor ayuda para la despoblación de nuestro entorno, para parar ese fenómeno y para revertirlo en la medida que sea posible, por lo menos para conservar la población que tenemos, es que tengan servicios y que tenga una capital fuerte, dinámica, que genere. Enlazando con el problema que tú planteas, sin duda alguna, es un disparate, no cabe en cabeza humana, que en un territorio que se está despoblando, luego, si se está despoblando, el nivel de demanda debe ser inferior a aquellos otros territorios donde se está sobrepoblando, que el precio de la vivienda suba, es en contra de la ley oferta-demanda. Es decir, aquí es menor demanda, mayor precio. ¿Qué ocurre? Pues que hay un déficit de gestión salvaje en las administraciones públicas y particularmente en la municipal. Y tú dirás, hombre, vamos, tú dirás, no, lo digo yo y lo pongo en boca de quienes no gobiernan. Es que no tenemos ninguna competencia en materia de vivienda. Bueno, pues yo, para esta y para cualquier otra consideración en la que el dirigente, el alcalde de todos, dice que no tiene ninguna competencia, tengo una respuesta. A lo mejor no tienes ninguna competencia, pero tienes todas las obligaciones del mundo de resolver los problemas. Entonces, si no tienes la competencia, te vas donde está, con ideas, con planteamientos. Tenemos un montón de vivienda en manos de personas que no residen aquí y que pasa como en los pueblos, que quiero tener mi vivienda para mí disponible para cuando yo quiera ir. Entonces, personas que ya han faltado y que sus herederos ya no residen aquí y tienen su vivienda, la usan de segunda residencia. Otras que no están suficientemente conservadas y no reúnen condiciones. Otras que se han destinado, por ejemplo, a vivienda de tipo turístico, sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de orden, generando unos problemas de convivencia importantes, sí, atendiendo a una demanda, la turística. Pero, ¿está eso en la hoja de ruta de nuestra ciudad? Pero es que digo yo más, pero que ¿cuál es la hoja de ruta de nuestra ciudad? Entonces, el problema es que tenemos que identificar, nosotros la tenemos clara, cuál es la hoja de ruta de nuestra ciudad. Es darle forma a un plan de recuperación de ese talento perdido, que es ese talento juvenil que se ha marchado. Bueno, se da por sobreentendido que, por encima de eso, conservar el que hay. Es decir, conservar el que hay, ofrecerle alternativa a los jóvenes que en este momento están a punto de tomar esa decisión, decir, yo voy a construir mi proyecto vital en otro lugar. ¿Por qué? Porque hay más oportunidades, porque la vivienda es más accesible, porque el ocio es más completo, la oferta es más grande, porque el nivel de dinamismo, la marcha que el joven necesita, la atención de las demandas de un joven se ven mejor cumplidas en otro lado. Y el ayuntamiento, centralizándolo, tiene que ofrecer respuestas necesariamente a eso. Para el tema de la vivienda, se pueden ofrecer soluciones, identifica que viviendas están vacías, genera incentivos para que esos propietarios de alguna manera movilicen, pongan en el mercado a unos precios razonables. Y si el mercado libre soberano no quiere hacerlo, fomenta tú con incentivos fiscales o con subvención si hiciera falta que se movilicen esas viviendas. Además, vamos a ponerle número al problema. Es decir, no hace falta movilizar todas las viviendas del mundo de golpe. Vamos a crear una bolsa y vamos a poner, pero siempre en primera persona, el ayuntamiento tiene que estar en primera persona, tiene que ejercer el liderazgo. No es el protagonista, es el facilitador, es el mediador para que se produzcan las situaciones. Que haya empleo. El alcalde de Cuenca tiene que coger un maletín y personalmente visitar todas las empresas del mundo mundial para traer, captar inversión en esta ciudad. No lo puede delegar en la Junta de Comunidades, no lo puede delegar en la COE. Tiene que liderarlo él, trabajar conjuntamente. Pero lo que no se puede es legislatura tras legislatura, año tras año, que la curva de empleo en la ciudad se degrade. Se degrade o bien en intensidad o bien en cualidad. Porque lo que sucede también es que la poca oferta laboral que hay en la ciudad es de escaso valor añadido y es que los jóvenes, todos los jóvenes aspiran a trabajos de cierto valor añadido. Y todos los trabajos son necesarios. Y no todos los jóvenes van a ser físicos nucleares. Entonces, hay que hacer un trabajo bueno de desarrollo de la formación profesional también, pero sobre todo lo que tiene que haber es una referencia, una oferta para que el que termina de estudiar pueda ejercer y pueda ejercer e independizarse a partir del trabajo, a partir del empleo. Y por eso el foco de nuestro programa va a ser únicamente el empleo, objetivo el empleo. Y en torno al empleo se construye todo. Si no hay empleo, la ciudad no se puede mantener. Porque todos esos servicios, toda esa oferta de espacios naturales, de espacios públicos dinámicos, de contenidos, de celebraciones, salen de lo que se genera con el empleo. Y si no se genera con el empleo, hay que tirar de los impuestos. Y como los impuestos, pensamos ya que los ciudadanos de Cuenca, ya pagamos bastantes impuestos, pues no parece una solución. Entonces, a los jóvenes hay que ofrecerles, y esto es lo que nosotros queremos decir con claridad, centrados en construir oportunidades para que cada joven pueda realizar su proyecto de vida en su ciudad si lo desea. Lo que para nosotros es absolutamente inaceptable es que nuestros vecinos jóvenes, mis hijos, solo tengo uno, pero hablo en general por los de los demás, o mis hermanos, se tengan que marchar porque no tienen oportunidad. Y porque hay una administración municipal que se conforma y se consuela con lo que dice una regional que va a hacer. No, la ciudad tiene que construir su propia red de relaciones y de contactos. A eso me refería cuando digo, el alcalde debe coger el maletín. Tienes que tener una red propia, apelar a la responsabilidad social corporativa de esas grandes corporaciones y vender tu ciudad como un lugar preferente para invertir. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, porque hay talento, porque hay el mismo talento más que en cualquier parte del mundo. Y porque hay necesidad, porque esto lleva muerto demasiado tiempo. Volviendo al libro de lo que hablábamos antes, y teniendo en cuenta que Cuenca nos une ha presentado su candidatura liderada nuevamente por Isidoro Gómez Cabero, queríamos saber si estaríais dispuestos a participar en un gobierno de coalición con ellos. Mira, no sé qué hacer en relación a tu pregunta, si agradecerla o no. Pero mira, Cuenca nos une es un fraude, lo tengo que decir abiertamente. Un proyecto que nació para ser el proyecto de todos, se convirtió en el proyecto de una persona. No sé, yo no quiero entrar en confrontación con nadie. Yo lo que afirmo es que yo he entendido que era absolutamente necesario que mis vecinos tuvieran una oferta alternativa. que a la hora de ir a las elecciones no tengan que elegir entre malo y peor, bajo mi punto de vista, es mi consideración, entre una cosa que no sirve y otra que dejó de servir hace mucho tiempo. Y que tengan una opción, lógicamente, que yo creo que sirve. Esta no es lo que representa Isidoro Gómez Cabero y las personas que permanecen pocas de las que aparecieron en el inicio a su lado. Y Isidoro manifestó, estando yo de portavoz, que nunca jamás volvería a presentarse por una agrupación de electores, ni por un partido pequeño que no fuera, o solo, quizá, por el PSOE o por el Partido Popular. Yo preguntaría por cuál de los dos va. A mí, de hecho, tuve problemas internos porque, como portavoz, salía al paso de esas declaraciones manifestando que él se encontraba cansado y que no había que tenerlo demasiado en consideración, en un papel de defensa, bueno, pues de la posición de un grupo del que yo formaba parte. El planteamiento, y él dice, yo jamás, no quiero centrarme en él, para mí es una oferta más que no tiene nada que ver conmigo. Contestado tu pregunta, por supuesto que no. Es decir, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque la propuesta que finalmente, y ahí está el, digamos, la clave de la decepción que muchos ciudadanos tienen con este proyecto, que en su fondo, en lo que algunos creíamos que iba a ser, sigo considerando que era el correcto. Apelar al ciudadano, movilizar al ciudadano, dar el paso de asumir nuestra responsabilidad, ser protagonistas de nuestra vida, en directo, no delegado, en otros, nosotros ahí, tomando parte de lo que es la política en el sentido noble, de lo que eso significa, que es ocuparte de los asuntos de tus vecinos. Bueno, yo pensé que eso era cierto y ahí opero, pero el enfoque era otro. Él ha manifestado muchas veces que nunca ha engañado a nadie, que dijo que apoyaría al que gobernara en la Junta, y así lo ha hecho. Para mí, de entrada, ya me pareció extraño al principio, pero voy a hablar desde hoy, para mí es un planteamiento profundamente equivocado. La Junta es la que nos lleva a nosotros a la ruina, es decir, un organismo autonómico que nos tiene como colonia, un organismo autonómico que viene aquí continuamente a anunciar grandes obras faraónicas que no van con nadie, un organismo autonómico que nos utiliza para que tengamos, para que la comunidad tenga el grado de pobreza suficiente como para que sea merecedora del nivel máximo de fondos de cohesión. Y luego los aplica en todos los sitios menos en Cuenca. O en Cuenca le deja el resto, pero en la forma que él quiere. Él decide que nosotros vamos a ser un municipio turístico y nosotros no lo tenemos que comer. Es decir, nos quita nuestra capacidad de decisión en lugar de atender a nuestra propuesta. A la Junta de Comunidades lo que hay que decirle, este es el proyecto de los conquenses, y tú tienes la obligación como institución de mayor ámbito de apoyar ese proyecto. Y a mí me vas a dar la ayuda financiera, que es mía, que es mía, que la gestionas tú, pero que no es tuya, en los proyectos que yo te planteo. Entonces, él quiso apuntalar al bipartidismo apoyando al que ganara en la Junta. Y de hecho, vuelve a concurrir con las mismas formas y con un mismo programa, su fotografía en tamaño 1-1 en carretería. Bueno, pues que los demás juzguen lo que consideren que tienen que hacer. Dios me libre a mí de decirle nada a nadie. Yo animo a conocer la opción que nosotros planteamos, que es una opción construida sobre todos y cada uno de los vecinos que digan yo quiero ser protagonista de la construcción del futuro, de los míos, de mis vecinos y de los que ni siquiera son mis vecinos y pueden venir el día de mañana. En ese sentido, nosotros aspiramos a gobernar este ayuntamiento porque entendemos que es absolutamente necesario que se gobierne de otra manera. Por tanto, coaliciones, bueno, tú has sido una pregunta directa, una coalición con él. Nosotros no tenemos nada que ver con ese planteamiento. Es decir, lo que quiso parecer que era cierto en algunos de sus componentes en el inicio es el magma del que nace la opción que nosotros proponemos hoy escalada con la incorporación a un proyecto de índole territorial que trasciende la ciudad, alcanza a la provincia, a la autonomía y en diciembre a las nacionales. ¿Por qué? Porque nos integramos desde esa visión de que los ciudadanos de cada territorio tienen absoluta competencia y capacidad para sacar y resolver sus asuntos, nos buscamos la maña si nos integramos en una opción de mayor recorrido que dice los territorios no especialmente favorecidos, por decirlo suavemente, nos vamos a agrupar ahora juntos y vamos a plantar cara a través de la representación que nos den los electores en la comunidad autónoma, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados, vamos a plantar cara a ese sistema, vamos a reivindicar que es nuestro momento y de tal manera que el que tenga que contar con nuestros votos tenga siempre claro cómo se obtienen, con una agenda particular de los territorios a los que se representa. Y desde el germen cercano, del conocimiento cercano de las necesidades que como vecinos todos tenemos, desde el reconocimiento del talento que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, que no reside en un partido político, que esas ropas hoy al problema que tenemos consideramos que ya no sirven, que les toca, si me permitís decirlo y de una manera distendida, el banquillo durante una temporada. Es decir, no pretendemos su desaparición, que descansen. Es decir, y observa otra manera de jugar y ayuda en la medida que tienen la obligación de ayudar. Porque lo que sí va a haber por nuestra parte es una mano tendida a integrar y a que todos participen. Y es un poco curioso, y lo digo porque viene ahora a colación, recientemente, a colación de la pregunta, en las últimas declaraciones, Isidro Gómez Cabero, líder de Cuenca nos une, ha dicho que su planteamiento sería hacer un gobierno en el que todos participaran, que todos los partidos, bueno, pues en septiembre de 2019, fijaros que las elecciones fueron en mayo de 2019, yo invité a comer a Isidro Gómez Cabero. En septiembre de 2019 le dije que la única solución que había para esta ciudad es que promoviéramos una moción de censura a los cinco meses de haberle dado la legislatura y planteáramos un gobierno coparticipado por representantes de todos. ¿Visteis vosotros la moción de censura? No. Ahora venimos con un planteamiento que puede tener su sentido, que puede tener su sentido general, que nosotros creemos que es adecuado que todos los ciudadanos, con independencia de su ideología, con independencia de su posición, reconozcan al que tienen al lado como su mayor apoyo y, por tanto, no vean al otro como un opositor, sino como la riqueza de aquel que puede darle brillo a tu forma de hacer. Construye consensos, trabaja en torno a proyectos. Y ahí estamos llamados todos, como digo, con independencia de tu ideología, lo que no se puede controlar es la respuesta de los demás. Entonces, yo sí digo, por supuesto, en cualquier caso, el gobierno que nosotros aspiramos a desarrollar y que estamos convencidos de que vamos a tener la oportunidad, va a ser un gobierno que va a sentar a participar a todos. ¿Los partidos políticos representan a la ciudadanía? En buena parte sí, en la buena parte que quieran hacerlo realmente. Entonces, en la medida que se posicionen en la defensa de los intereses comunes de todos y no de la agenda partidista, nos van a encontrar a nosotros con las manos tendidas. De ello va a depender si aceptan o no aceptan el reto. Pero para nosotros no hay más solución que esa. Y ahora, para finalizar, muy brevemente, te dejamos las cámaras de la Facultad de Comunicación para que en un minuto te dirijas a la ciudad de Cuenca. ¿Miro allí a la cámara? Ah, bueno. Pues, queridos vecinos, para mí es todo un honor y una riqueza el poder estar tratando de construir esta alternativa para todos vosotros, para que la podamos desarrollar todos juntos. La libertad de las personas es el valor máximo que hemos recibido con nuestro nacimiento. Nacemos absolutamente libres. Luego la realidad nos va condicionando y vamos perdiendo un poco de vista esa riqueza que es el sentirse uno capaz de enfrentar y de resolver cualquier cosa que se proponga. La opción de más Cuenca ahora, la opción del movimiento de la España vaciada, la opción de cada uno de los integrantes de la suma, el signo más, el suma te incluye a ti, es una opción que dice, somos capaces de ser protagonistas verdaderos de nuestro designio, de nuestro futuro. Tenemos la posibilidad, la capacidad. Otros tienen la obligación de permitirnos crear y formar el futuro que nosotros deseamos, no el que otros nos quieren imponer, al que otros nos quieren condenar. Nosotros queremos una sociedad junta, que opere en clave de vecindad, que identifique sus necesidades, sus deseos, que vea resueltas, satisfechas, sus necesidades más próximas y que tenga un recorrido, un itinerario hacia lo que nos importa, hacia tener una oferta para que nuestros jóvenes continúen con nosotros, formando sus familias, enriqueciendo nuestra convivencia, para que los mayores se sientan también partícipes de un medio de convivencia, que es una ciudad donde se ven reconocidos, donde tienen la oportunidad de trasladar su experiencia, su cariño, su sabiduría, de compartir sus vivencias. Es decir, una ciudad que opera en una clave resolutiva, que no está todo el día pensando en problemas, sino ofreciendo todo el día soluciones. Una ciudad que se dota de un futuro a través de un plan, de un itinerario, de una visión, y sabe construirlo, que mide, que evalúa, que sigue lo que hace, que lo corrige, con unos gobernantes que no tienen dolor en reconocer que se equivocan, en pedir disculpas, en corregir su error, en utilizar el error como un trampolín. En fin, estos segundos que me ofrecen, de verdad, es para hacerles un llamamiento, juntos podemos darle forma a un futuro diferente y depende de cada uno de nosotros. La decisión de cada uno de nosotros lo que pido es que se tome de una manera responsable y alegre. Y si uno escucha la música y la nota, pues sin ningún tipo de cortapisa está llamado, está invitado a sentirse partícipe de nuestro proyecto, un proyecto que se llama Más Cuenca. Ahora, nuestra ciudad, toda junta, suma de todo en la que la conformamos, en este momento reivindicando su derecho a ser atendido como cualquier otro territorio de nuestro Estado. Pues vamos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A vosotros. Mucha suerte para las elecciones y que ganes mejor. Estupendo, eso es. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, vale. Puedes quitártelo.